Música Oshina Bekat Churapatayki, paz y bien. Iniciamos el noticiero con la siguiente oración. Oración por nuestra tierra. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas, sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra, que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca a los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enseñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias, gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Lunes 19 de octubre, después de la misa vespertina, se realizó la primera reunión con los padres de familia de La Confirmación. A pesar de los meses anteriores, que nos causaron dificultad de comunicarnos y estar cerca de los jóvenes, gracias a la Catequesis Radial, se logró reunir un grupo de casi 30 jóvenes interesados, para concluir este año y recibir el Sacramento de la Iniciación Cristiana, que es el Sacramento de la Confirmación. Agradecemos a los padres de familia que han prestado su tiempo y han ayudado a sus hijos e hijas a discernir y prepararse para la recepción de la madurez cristiana. Esperamos que en estos últimos días todos puedan cumplir con los requisitos que requiere la recepción de este sacramento. De parte del párroco y responsables, agradecemos a los catequistas por ayudar a los jóvenes en su discernimiento vocacional como cristianos y bautizados. Creemos que es una de las estrategias que están utilizando los catequistas, a través del padre, para así llegar. Lo más importante es enseñarle al niño, nos han instruido que el niño va a recibir con este sacramento. Porque algunas veces, por ejemplo, ahorita ha sido un poquito más estricto, antes se daba la comunión sin saber qué es lo que quería, o la confirmación sin saber qué es lo que quería el niño, o el joven, porque ella es joven. Hoy ya se está aplicando esa porque van a haber evaluaciones donde se le va a pedir los conocimientos que el joven va a tener, que él tiene, para así sepa qué es lo que va a recibir y para qué. Decía la hermana, para la vida. El padre decía, han habido preguntas y va a ser grave la cosa, porque van a haber evaluaciones tanto del catequista como el padre mismo le va a hacer la evaluación. Entonces, pedirle a los padres de familia y a los jóvenes, porque ya los jóvenes son conscientes, ya están de 15, 17 años algunos, que ellos ya tienen uso de razón, que ellos mismos se preparen, porque, prepararse. Tienen los catecismos, tienen los apuntes de que se hizo las clases radiales desde julio. Entonces, cada catequista ha hecho un cronograma, un cronograma para evaluar y ver hasta qué punto tiene el conocimiento. ¿Por qué no va a ir un joven a dar su confirmación con Laguna? Entonces, ha sido buenísima la reunión. Creo que todos los padres han captado y van a llegar a la casa y le van a inculcar a sus hijos no para que tengan buenas respuestas. Y eso hacía falta, ¿no? Que no hayamos reunido nosotros los padres con los catequistas y escuchar también algunas recomendaciones de parte del párroco. Hacía falta. Ya es reconocimiento de todos nosotros por la pandemia, no podíamos juntarnos. Pero gracias a Dios parece que ya se está yendo la pandemia. Y como digo, hacía falta de que nosotros como padres también, como padres interesados en participar en las reuniones. Ha sido muy importante porque en veces el joven o la joven, nosotros como padres le exigimos que participen en las reuniones, que lean lo que dice la catequesis. Hay veces que lo hacen, pero después se olvidan. Y nosotros como padres, como tenemos en veces nuestros quehaceres por ahí, también nos olvidamos de exigirle a nuestros hijos. Pero con esta pequeña reunión que hubo, entonces también nosotros como padres, y yo al menos, nos vamos a poner las pilas para que estudiemos juntos con nuestros hijos. El día martes 20 de octubre, después de la Santa Misa Vespertina, en honor a San Antonio de Padua y la bendición de los panes de los pobres, en los salones parroquiales se reunieron los padres de familia de primera comunión para evaluar a los niños y niñas en su catequesis radial. Agradecemos en esta ocasión el apoyo de los padres de familia de los niños, que con entusiasmo siguen su preparación rumbo a la jornada de la primera comunión. A continuación, resaltamos la expresión de los padres y las intervenciones de esta reunión. Es muy importante esta reunión, porque la verdad a uno le sorprende como madre que van a dar la primera comunión a nuestros niños, al recibir la primera comunión, que es un ejemplo para nosotros, tanto como para los niños y tanto como para la madre. Y muy importante tuve esta reunión, me alegro de venir a escuchar lo que a veces uno no escucha, de que debo poner también de mi parte, para que también mi niña ponga de su parte, porque hay veces que no ponemos nuestra parte, tampoco los niños nos dan de su parte, así que con esta reunión tenemos que dar nuestra parte, tanto como madre como para nuestros hijos. La verdad, pues también es una alegría de que nuestros niños den su primera comunión, es una bendición también para nosotros en nuestro hogar. Porque muchos padres a veces, por ejemplo ahorita en esta reunión, muchos padres no han venido a la reunión de sus niños, como dice el padre, dice los catequitos, debe ser que no le toman importancia a esta reunión. Yo es verdad que a veces muchos padres no le tomamos la atención a nuestros niños. Saber cómo están nuestros hijos en sus evaluaciones. Y también para saber cuándo ellos van a dar la primera comunión, a pesar de toda esta enfermedad que vino, hubo un poco de retraso, pero a pesar de todo hay que dar gracias a Dios, porque si no fuera por él igual no tendríamos una buena salud hoy en día. Y agradecer al padre y a todos los catequistas que ellos se han esforzado por pasar las catequesis ya radiales y así también presenciales. La mayor parte de los padres de familia se han dedicado o nos hemos dedicado a ser catequistas en casa. Como dijo una de las catequistas, nosotros somos los catequistas y las catequesis fueron familiares, especialmente para el bien de nuestros niños, que son los que se merecen recibir una buena comunión de aquí en adelante. Sí, estamos haciendo una breve evaluación con los catequizando, preguntando sobre las oraciones del cristiano. Cuando el padre nos convoque a los catequistas a presentarlo a los niños. Yo pediría a todos los padres que nos ayuden. Como ellos pasan más tiempo con sus niños, yo les pediría que en las noches por lo menos se sienten con los niños a practicar las oraciones que son lo más importante a lo que ellos están preparando. La Escuela de Música Paz y Bien recibió la visita de las autoridades políticas. La doctora Jordana Midak Sevilla, el subgobernador Juan Carlos Toledo y la señora Baby Cabrera, con fines de interiorizarse con el trabajo realizado en la Escuela de Música. A continuación, la nota de este encuentro. Para nosotros es un orgullo, como Ignaciano, conocer de cerca el trabajo que vienen haciendo y además esa ampliación de la orquesta ya a las comunidades. Para nosotros de verdad nos llena de orgullo, nos llena de alegría ver el trabajo que han realizado los padres de familia, de todos estos niños, ayudando en su formación a un arte tan importante como es la música. Además que como chiquitanos nos identifica. Valorar el trabajo y el apoyo también de la parroquia San Francisco, que siempre ha estado de manera permanente colaborándolo de cerca. Un trabajo increíble de los profesores, de verdad. Lo hemos podido apreciar, hemos podido escuchar la orquesta hoy. La verdad que hay que felicitar, pero además tenemos que ponernos todos también en campaña para poder ayudarlos, colaborarlos. Hoy se están integrando, me decía el profesor, alrededor de 15 niños también en las comunidades. Y también hay que darle los instrumentos para que ellos puedan aprender y esta orquesta pueda seguir creciendo. Nuestro compromiso como autoridades, pero además, sobre todo como Ignaciano, es colaborarlos, es ayudarlos a que puedan cumplir ese objetivo también de entregarles material y de poder seguir formando niños en nuestras comunidades. Felicitar a los jóvenes que están luchando por salir de alguna forma de sus comunidades con esto que es la música. Felicitar a los papás, sabemos de que es muy duro, peor ahora en esta crisis económica en la que nos está tocando vivir. El apoyo que le dan a sus hijos es muy importante. Los tienen alejados a los jóvenes de lo que es las drogas, las pandillas, y eso es digno de admirar. Gracias, padre, como Ignaciana, agradecida enormemente con usted al llevar esto adelante. Sabemos que hace un esfuerzo bastante inmenso al profesor. Y Dios quiera, pues no, lamentar después en un futuro que los de Guarayo ya no van a venir acá, que vamos a tener aquí los profesores, ¿no? Entonces, que van a quitar ese trabajito porque eso es lo que esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad, impresionado. Acabamos de escuchar a los jóvenes, a los niños, sus instrumentos musicales, la orquesta Paz y Bien. Felicitarlos a ellos primeramente por el excelente trabajo, a la parroquia de San Francisco, a los padres de familia, a estas comunidades, Carmencita, San Lucas que se incorpora ahora. Pues al ver esa organización, cómo están planificándose para un futuro las nuevas camadas de niños que van a salir para tocar los instrumentos, entonces se ha quedado corto de instrumentos musicales. Y es ahí donde nosotros como autoridad también, y también como personas, como chiquitano, ignaciano, tocar las puertas de las distintas instituciones, distintas organizaciones, ya sean nacionales e internacionales. Por supuesto la gobernación también, haremos un montón de estudios para la agricultura, para que podamos también transmitir un granito de arena. Yo sé que todo lo que podamos conseguir va a sumar para el bien de la orquesta Paz y Bien. Y es que es el trabajo que nos ayudará. En el naciano también, vamos a tocar las puertas de las familias para que podamos juntar algo de recursos, algunas actividades que pensamos hacer también para poder conseguir los recursos y poder conseguir el material y los instrumentos que necesitamos. ¡Gracias! 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 Le presentamos la cuarta parte del documento Fratelli Tutti, con el título Reconocimiento Recíproco. La encíclica nos llama a entender que los pueblos originarios no están en contra del progreso, si bien tienen una idea de progreso diferente, muchas veces más humanista que la de la cultura moderna de los desarrollados. No es una cultura orientada al beneficio de los que tienen poder, de los que necesitan crear una especie del paraíso eterno en la tierra. El texto denuncia que la intolerancia y el desprecio entre las culturas populares indígenas es una verdadera forma de violencia, llamando a respetar la diversidad, ofreciéndole caminos de promoción y de integración social. Junto con eso, Fratelli Tutti señala las ofensas a los últimos de la sociedad, entre los que se pueden incluir a los pueblos originarios con generalizaciones injustas. Dirigiéndose a los creyentes, el Papa Francisco cita su última exhortación possinodal diciendo que los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar juntos por el bien común y la promoción de los más pobres. No se trata de que todos seamos más light y de lo que escondamos las convicciones propias que nos apasionan, para poder encontrarnos con otros que piensan distinto. Porque mientras más profunda, sólida y rica es una identidad, más tendrá que enriquecer a los otros con su aporte específico. Por eso es tiempo de destacar una actitud cada vez más presente en la Iglesia de la Manzonía que se ha posicionado como una de las grandes aliadas de los pueblos indígenas. Asumimos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Es tiempo de que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra. Para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, de estar juntos con quienes están convencidos de aquello que rezamos al final de la encíclica. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. El mes de septiembre nos comprometió con el cuidado y la defensa del medio ambiente. En muchas comunidades del campo, los hermanos líderes han plantado un mojón ecológico en sus comunidades para recordar este año en que el Papa Francisco invita a celebrar el tiempo de la creación con el deseo de asumir el compromiso de cuidar su tierra y su territorio. En la parroquia San Francisco, se prepara un símbolo de esta preocupación mundial y local y en breve se plantará un mojón ecológico como expresión externa de que vamos a trabajar por nuestra naturaleza y el mundo creado por Dios, que nos ha puesto no solo para aprovecharnos de sus recursos, pero también nos ha comprometido asegurar su duración a las generaciones venideras. Este trabajito que estamos haciéndonos del día que lo sacamos muy costoso la traída acá viene de un palango que es para un mojón aquí en la parroquia de San Francisco, de Carmencita lo hemos traído y estamos haciendo nuestros primeros pasos en tallar el palo que es para un mojón que dice la gato sí y el tiempo de la creación y algunas fechas más. El mojón, arriba en la cabeza del mojón está la naturaleza, San Francisco, que es el incentivo a cuidar la naturaleza de todo el mundo, no solamente de aquí de Bolivia. Para eso está el mojón, eso es el significado que tiene. Es una cosa lamentable, porque mire, en estos momentos ya, en estos tiempos ya, se está acabando la naturaleza, y usted sabe que la madera, donde sea, están trayéndola y de poco en poco se va acabando y ya un día no vamos a tener nada. Nuestra casa común necesita de ayuda. El Guapomó somos todos. ¡Gracias! Aquí estamos nuevamente con el trabajo de limpieza de nuestra empresa El Guapumó. Estamos sacando toda la sedimentación que habíamos acumulado, todo lo que la máquina, el tractor DC-10 o DC-6 había amontonado. Entonces hoy estamos con tres volquetas y una pala cargadora. Esto nos significa casi mil dólares por día. Y bueno, vamos a continuar buscando la ayuda económica de nuestra población para que abarquemos más espacio, para que saquemos todo esto que tenemos amontonado porque ya vienen las lluvias, queremos que esto se mantenga limpio. Entonces yo pido a la población que continúe apoyándonos. Es un trabajo que nuestros compueblanos están haciendo realidad gracias al aporte económico que nos están dando. Por eso decía que todo esto nos significa cerca de mil dólares el pago de estas máquinas. La verdad que estoy contento, estoy contento porque nuestra ciudadanía está respondiendo, está mostrando su confianza en el trabajo que estamos haciendo, ayudándole a nuestra municipalidad para mantener limpia nuestra represa El Guapumó. He recibido recién el día viernes la ayuda de Monseñor Carlos Estéter con 10 horas máquina. Pero ese dinero estamos utilizándolo mientras tanto para hacer esta limpieza que estamos haciendo en este momento. Aquí las volquetas y la pala cargadora. Justamente yo les pido que me busquen, si yo no llego hasta su casa de ellos, que me busquen, todos me conocen aquí en San Ignacio, o que me llamen a mi celular 763-032-31. Sin embargo, yo voy a seguir yendo casa por casa, buscando su apoyo económico voluntario. Yo no estoy fijando ningún monto. Me gustaría que sí las personas que puedan den lo más que puedan, porque la represa es para nosotros, hay que pensar en nuestros hijos, hay que pensar en los nietos también que vienen a recrearse acá. Una vez esté limpia, yo tengo fe en Dios de que va a empezar a llover y todo esto que vemos ahorita lleno de arena va a empezar a blanquear, pero de agua. Vivimos acá en San Ignacio de Velasco, para que nuestra represa quede limpia, que salgan todos los juncos que tiene y que hay todavía bastante por sacar aquí en la represa. Y ahora pues una tristeza ver que está bien seca y que siga la población apoyando con su granito de arena para que quede más limpia nuestra represa. Chapié, nada más María Boca, un pueblo San Ignacio. Chapié, está mucha importancia, ¿no? Nairi Aborra, un pueblo San Ignacio, está para el bien de nosotros. Entonces, con el apoyo de todos, también podemos adelantar más este trabajo. Gracias a todos los que ponen el granito de arena para el bien de nuestro pueblo. Yo estoy triste, ¿no? Sí, pero tenemos la confianza en Dios. En Dios, ¿no? Porque hay que hacer este trabajo y así poder seguir adelante. Bueno, pues a los hermanos Ignacianos, ¿no? Que aquí estamos limpiando y está bien que vengan y miren, ¿no? Y porque habemos jóvenes y también como viejos, ¿no? Yo llamo esta atención para cada uno de nosotros. Y que veamos esta basura, ¿no? Que esté limpio y viene otro a dejar basura acá, ¿no? Estamos, hagamos esta limpieza. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 ¡Gracias!